¿Qué es la enfermedad de Duchenne? En Córdoba Capital, donde está la filial Córdoba de AEDM, Asociación Distrofia Muscular, hacemos una camineta saludable. Va a haber bandas, va a haber chicas que den zumba, patín, y muchos eventos más, charlas con profesionales, médicos. La verdad que va a estar muy bueno, es entrada libre y gratuita. Y como te comentaba fuera de cámara, al final, esto es un evento mundial, todos los 7 de septiembre, a nivel mundial, se hacen estos eventos en cada país, en cada localidad. Y al final del evento hay una suelta de globo simbólica, de color rojo los globos, eso es lo que lo identifica en la enfermedad. Claro, es una enfermedad genética. La transporta a la mamá, pero ella no sabe, y afecta a su niño varón. No necesariamente puede ser el primer hijo varón que nace. En algún momento, hay casos que nosotros tenemos familia que tienen 4 nenes y 2 tienen distrofia. Entonces, en el caso nuestro, Valentino es nuestro único hijo y bueno, él le tocó. Es una enfermedad que la transporta a la mamá, es de orden genético, y se va descubriendo porque los síntomas empiezan a aparecer. Es de nacimiento, pero empiezan a sumar, o sea, por ejemplo, Valentino no gateaba, su cabecita no se sostenía, lleva llegando 6, 7, 8 meses y tampoco se paraba. Entonces, fuimos consultando a distintos especialistas. Acá en Río Tercero, hace 7 años atrás, no había mucho conocimiento del tema, porque es algo poco frecuente. Entonces, tuvimos que ir a Córdoba. Córdoba también estuvimos 1 o 2 meses dando vuelta, hasta que nos dirigieron a Buenos Aires, al Hospital Garrahan. Bueno, y ahí se empezaron a hacer los estudios genéticos. Cabe destacar que es, con un simple análisis de sangre, un estudio muy simple, que es de CPK, se puede detectar la enfermedad. Después se tiene que hacer una biopsia muscular para determinar el diagnóstico del niño. Y esto es muy importante, Flavia, porque mientras más temprano sea el diagnóstico, más tratamientos podamos tener. Como dije, es una enfermedad que no tiene cura por el momento. Sí tiene tratamientos kinesiológicos, de medicamentos, vitaminas, refuerzos, porque a medida que va pasando el tiempo, esto es progresivo. Duchenne, dentro de las distrofias musculares, es la más agresiva, es la que tiene Valentino. Y él, hoy en día, tiene todas sus terapias. Él es un niño normal, va al colegio, hace sus actividades. Entonces, dentro de su vida, lo puede hacer totalmente normal. Lo que sí hay que tener cuidado, porque a medida que pasa el tiempo, cada vez pierde su musculatura. En realidad, empieza a debilidad. O sea, no es que no tiene el músculo, lo tiene, pero más débil. Esto es un tema de las obras sociales. Si bien Valentino tiene su certificado de discapacidad, hay mucha burocracia en el momento de conseguir medicamentos. Hay medicamentos que vos los tenés que conseguir en el día, porque te los receta el médico. Y una autorización, si bien la obra social de la autoriza, pero demora dos o tres meses. Pero no solamente pasa en el caso Valentino, es muy común esto. Entonces, por ahí hay que poner plata en el bolsillo. Y cuando llegue el medicamento, ya es tarde. Los medicamentos de los tratamientos que hoy tienen diferentes tipos de distrofias, son muy costosos, muchos en dólares. La situación del país está complicada. Como te digo, si bien hay leyes que lo amparan, pero las obras sociales te ponen todas las trabas, te cortan los teléfonos, los auditores por ahí hacen caso omiso, desconocen la enfermedad. Entonces, es muy, muy complicado.